No hay nada más lindo que un mundial de fútbol. Ese momento donde las pasiones se viven a flor de piel y donde la espera de cuatro años se transforma en varias semanas de euforia total. En el año 1966 fueron los ingleses quienes tuvieron la chance de vivir estas emociones como nunca. Cuando tuvieron el privilegio de organizar un mundial por primera vez en su historia. Eran los inventores del fútbol y la potencia de su selección era importante. Aunque sus participaciones en los mundiales no habían sido tan exitosas. Esta octava edición era la chance ideal para demostrarle al mundo de qué estaban hechos. Mientras la Guerra Fría dividía al mundo en dos y los Beatles sonaban por todos lados, siete ciudades inglesas se vistieron de gana para recibir a las grandes figuras del fútbol mundial. Entre estas ciudades no podía faltar obviamente Londres. Pero no solo era una de las más importantes del mundo, sino que además tenía un estadio mítico. El famoso Wembley, la catedral del fútbol. Faltaban algunos meses para el comienzo del certamen y tuvo lugar una crisis insólita. Se robaron la Copa del Mundo. Se vivieron días de desesperación hasta que fue encontrada por el héroe más inesperado. Un perro llamado Pickles. Superado el mal trago ya estaba todo listo. Dieciséis selecciones llegaron al suelo británico con el sueño de consagrarse en un torneo que estuvo repleto de condimentos, polémicas y grandes sorpresas que lo hicieron quedar en la historia. La primera sorpresa la dio Brasil. Con Pelé en su mejor momento, la verde-amarela estaba decidida a ganar su tercer mundial consecutivo. Pero sus rivales tenían otros planes. Las reiteradas patadas a Pelé lo sacaron de la cancha y Brasil se volvió a casa con las manos vacías. Quien también sorprendió al mundo fue la selección de Corea del Norte, que en su primera participación hizo historia y superó la primera fase antes de perder frente a Portugal. La participación argentina no terminó muy bien que digamos. Nuestro sueño de ser campeones por primera vez se acabó en cuartos de final. Argentina perdió 1 a 0 contra los dueños de casa en un partido recordado por una gran polémica. En una situación muy confusa, el capitán Antonio Ratín fue insólitamente expulsado. Se generó un momento de mucha tensión dada lo injusta de la decisión. Y Ratín tardó varios minutos en dejar la cancha. No sin antes apretar un banderín británico y sentarse en la alfombra de la reina. Mientras, llovían insultos de los 90.000 ingleses que llenaron Wembley. Luego de estar en el partido suspendido entran los dirigentes de FIFA al campo de juego y me dicen que me tengo que retirar. ¿Me tengo que retirar? Bueno, está bien, me voy. Inconscientemente estaba el palco y la alfombra de 6 metros por 4 roja, muy bonita. Entonces yo estuve sentado unos 10 minutos, hubiera estado sentado, viendo el partido. Luego me levanto y me voy para el vestuario. El viejo Wembley tenía los vestuarios atrás de los arcos. Y yo cuando paso ahí veo la bandera inglesa, se la retuerzo y los insulto. A la tribuna que me estaba tirando chocolate. Bueno, empezaron a tirar lata de cerveza, ¿viste? Claro. Pero llena, no vacía. Tuve que salir corriendo. Los ingleses llegaron a la final con la gran chance de llevarse su primera copa ante los ojos de la reina. Enfrente estaba Alemania Occidental, que buscaba arruinarle la fiesta y volver con su segundo campeonato. ¡Es igualdad! El partido estaba 2 a 2 y habían llegado a la larga, cuando se desató una tremenda controversia. El remate del delantero inglese estrelló en el travesaño y la pelota picó sobre la línea del arco. Los alemanes protestaron, pero la decisión estaba tomada. Gol de Inglaterra. El partido terminó 4 a 2 para los ingleses y el capitán Bobby Moore recibió la copa de manos de la reina Isabel para poner fin a un torneo donde el drama y la polémica fueron los protagonistas. Fueron sin dudas unas semanas muy intensas en las que la elegancia de la corona y los impecables estadios ingleses contrastó con las tensiones que se vivían dentro del campo de juego. Nos quedará para siempre, mis amigos, la duda de qué habría pasado si no expulsaban a Ratín aquella tarde. Lo cierto es que la copa se quedó en Londres y nosotros tendríamos que esperar unos años más.